Un domingo durante una venta de jardín en casa de Memín. Trasto hecho, don Candelario. Lleves a Memín por 7.000 pesos. ¿Qué te pasa, Memín? Que mamá le dijo a don Candelario que se lleve a Memín por 7.000 pesos. ¿Cómo se te ocurre, muchachos? Le dije que se lleve a Merlin por 7.000 pesos. Ahora vamos a estudiar la persea americana, llamado popularmente aguacate. ¿Sabían que más de la mitad del aguacate es agua? Memín, ¿sabes de qué está compuesta la otra parte del aguacate? Facilito, profe, tecate. ¿Por qué el día sábado fue al hospital? Real, porque tenía la fiebre del sábado por la noche. ¿Qué le dijo un piojo al otro en la cabeza de Guille? Amigo, vámonos de aquí, que esto es todo desierto. ¿Qué le dice un detergente a otro detergente? Hola, ¿qué haces? Memín, ven acá, explícame esto. ¿De dónde sacaste a este perro? ¿Este es el hockey marrón siberiano que me pediste? Memín, te pedí un kilo de jamón siberiano. A la salida del colegio del internado de Jajawai. Mamá, mamá, en el recreo me dijeron Abril Lavín. ¿Otra vez con los nombretes? ¿Quiénes te dijeron así? Se abre el telón. Primer acto, aparece un pollo soleándose en la piscina. Segundo acto, aparece el pollo soleándose en la playa. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? ¡Pollo asado! Había una vez dos pececitos, uno plateado y uno marrón. De repente vino un tiburón y se comió el plateado. ¿Sabes por qué no se comió al marrón? Porque su mamá le dijo, ¡prohibido comer chocolate! Superbodega Candelario, donde su dinero rinde lo mismo. Buenas, por favor con la señora Patiameltra, de apellido Cero. Patiameltra Cero. ¡Cangosta! Changlas, ¿y yo qué le hice? Escuincle, si ves esos chistes viejos pero buenos que vienen ahora, te doy un descuentazo cuando vengas a mi bodega. Presta mucha atención, que Memín te va a enseñar un truco para salir temprano de clases. Tiche, ¿qué significa see you tomorrow en español? ¡Nos vemos mañana! ¡Gracias por dejarnos salir temprano! Había una cola larguísima para comprar entradas para el concierto de BTS y Mamertico estaba de último. Disculpa niño, esta es la cola. ¡No, es el hombro! En casa de Don Candelario, la suegrita se estaba probando un sombrero para la cena de acción de gracias. Rudecinda, ¿cómo me veo con este sombrero? ¡Te ves divina, mamá! La verdad es que se ve bien, suegrita. En serio, me veo bien, Candelario. Sí, bien ridícula. ¿Por qué la araña hizo su red en un iPad? Porque le gustan las redes sociales. En la clase de lenguaje, la profe pregunta. ¡Niños, díganme cada uno un refrán de los que dejé de tarea! Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Más vale un pájaro humano que cien volando. ¡Facilito, profe! Cada cabeza es un mundo. Sí, y la tuya es un mundo sin vida inteligente. En la naturaleza hay bellos animales y plantas exóticas. Hay lugares asombrosos a donde me gustaría ir algún día, señor. ¡Excelente exposición, Gabriela! Y tú, mamertécola, ¿qué me puedes decir sobre la madre naturaleza? ¡Uy, señor! Yo a esa señora ni la conozco. En el recreo, Memina y Mamertico iban a asustar a la profe cuando de repente... Camarada, el general Ratino Ratano le espera en el planeta nebulosa 3000. Y solicita dos espacímenes de niños humanos. Claro que sí, mi teniente. ¡Que viva el general Ratino Ratano! Ya tengo a los dos niños que voy a llevar. Se llama Memini, Mamertico. ¡Ay, corre! ¡Que la profe es un alien! Te dije que esta máscara de Halloween nos iba a servir para algo. ¡Don Guillén, en la fuerza hay un ladrón! No te preocupes, Mamertico, que yo estoy preparado. ¿Quién anda ahí? ¡Habla, caralla! ¡Al fin paró de ladrar ese ladrón! Al día siguiente en la escuela... ¿Quién me puede decir en qué año nació Frida Kahlo? ¡En 1907, profe! ¡Memín, te he dicho mil veces que no puedes comer en clases! ¡Sí, pues te dijo que el tema de hoy era pan comido! ¿Por qué a Sonic le gusta ir a la playa? ¡Porque hay muchos erizos! En la bodega, Don Candelario está de repente muy inspirado. Cariño, ¿qué escribes? Que te veo tan concentrado. Pues un poema para el cumpleaños de tu madre. ¡Ay, qué bonito! ¡Quiero oírlo! Bueno, pero no se burlen, que aún no está terminado. ¡Un pintor cayó del cielo para pintar su hermosura! ¡Pero cuando llegó a las arrugas, se le acabó la pintura! ¡Memín! ¿Qué me puedes decir sobre la fotosíntesis? Eh, bueno, este... La fotosíntesis. Déjeme intentar algo, profesora. ¡A cucuyata, me venchito! ¡Cucu, cucu, cucu! ¡Ey! ¿Por qué tú me hablas así, si yo no soy ningún bebé? ¡Es que tienes la inteligencia de un niño recién nacido! ¿Qué le regala a su novia, el monstruo del lago Ness? ¡Taco Ness! Este era un hombre tan bajito, pero tan bajito, que no sabía si tenía dolor de cabeza o dolor de pies. Camino a casa de mamertico, Memín escucha a las chicas hablando. Mi mamá fue en misa, Hawaii, cuando tenía mi edad. Mi mamá me dijo que cuando tenía mi edad, era re fea. Ya sabía yo que te parecía mucho a tu mamá. Si una gallina tiene folluelos, un panzo tiene fazuelos. Hola, mamertico. ¿Qué haces? Estoy intentando volar, Memín. ¿Y cómo vas a volar si no tienes alas? Sí, Memín. Papi me dijo que yo soy un angelito. Y a pesar de todos los esfuerzos, el meteorito seguía su camino hacia la tierra. Los humanos hicimos todo lo que pudimos para detenerlo, pero su camino inexorable lo traía más y más cerca. Mandamos a Superman y falló en detenerlo. Después mandamos hasta Bob Esponja y no pudo con el meteorito. Y al final, tristemente, no hubo solución y el meteorito se estrelló contra la escuela de Hawái. ¿El fin? Memín, pero si yo pedí un cuento con final feliz. Ah, ya mismo se lo pongo, profe. Y la escuela fue cerrada y todos los niños vivieron felices para siempre. Una noche cualquiera en Hawái. Calcio, te dije que no vas para esa fiesta. Mamá, es para la biblioteca que voy. A mí no me mientas, ¿eh? Que puedo ver a través de ti. Mientras hacían el censo de Hawái, tocan la puerta de Mamerto. Buenas tardes, señor. Soy de la oficina de estadística y le haré unas preguntitas. ¿Es usted soltero o casado? No, yo soy Mamerto. En el cielo hay dos puntitos, uno negro y uno rojo. ¿Qué son? Un mosquito esperando que cambie el semáforo. Durante un examen, Memín tenía un apunte escondido. Pero la profe, ni tonta ni perezosa, se dio cuenta y Memín se lo guardó detrás de la espalda. Memín, ¿qué tienes ahí atrás? ¿Atrás? Tengo la espalda. Ah, sí. ¿Y detrás de la espalda? Tengo los brazos. ¿Y en los brazos, Memín? Pues la mano. ¿Y en las manos? Los dedos. Y pues si vas a seguir preguntando, en los dedos tengo las uñas. ¡Dios mío! ¡No me sonó el despertador! ¡Espera, hija mía! ¡No puedo, mamá! ¡Voy tarde! ¡No lo puedo creer! ¡Yo vengo haciendo lo imposible y estos ingratos me han llegado! ¡Profe, pero si hoy es sábado! Mientras tanto, en la casa de los cangosos... ¡Apá, me huele al fiel! ¿Y por qué te huele? ¡Te astimaste! ¡No, que me huele a queso! ¡No!